Hola, bienvenidos. De nuevo origami, origami que sirva, origami que sea útil en nuestra casa. Además, que decore. Hoy vamos a hacer un cubo que tiene muchas aplicaciones. Las aplicaciones se las dará usted en casa. Usted le encontrará las múltiples aplicaciones que tiene nuestro desarrollo y le dará la mejor de los usos. Los materiales que se usan en este proyecto son… Muy bien. Empecemos entonces. Debo decirles que deben ustedes en casa alistar 12 hojas, como lo dicen nuestros letreros, 12 hojas ojalá papel doble faz. En este caso vamos a utilizar el papel naranja por un lado, azul por el otro. Y entonces empecemos. Empecemos doblando las mitades. Doblemos perfectamente, enfretando muy bien las puntas y marcando muy bien los pliegues. Abrimos y volvemos a llevar al centro, al pliegue que acabamos de hacer, el borde. Y de la misma manera al otro lado. Muy bien. Desdoblemos y demos un giro. Y vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Si quieren podemos hacerlo por el otro lado. Enfrentemos muy bien las esquinas y marquemos. Muchos de ustedes ya se habrán quejado de dolor en los dedos. Para ello podemos disponer de estos plegadores que son láminas plásticas que nos ayudan muchísimo a evitar que se nos cansen las manos. Nos ayudan muchísimo. Miren ustedes. Están diseñados precisamente para ello. Nuestro papel está dividido entonces en 16 cuadros. Quiero que aprecien. Muy bien. La idea en este caso es que vamos a dejar nuestro módulo con el anaranjado por dentro y el azul por fuera. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a levantar esta pestaña de acá. Fíjense nuestro módulo. Y la vamos a llevar hasta la línea del centro. Este pliegue lo vamos a llevar hasta la línea del centro. Y al otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Enfrentamos los dos bordes. Marcamos muy bien con nuestro doblador. Y atención. Vamos a llevar la capa superior derecha hasta el pliegue central. Giramos y marcamos muy bien nuestro pliegue. Muy bien. Desdoblamos este pliegue que acabamos de hacer. Lo desdoblamos. Y en esta columna que tenemos aquí vamos a sacar la mitad. Precisión para que nuestra figura quede muy bien. Ideal la combinación de los colores. Usted en casa sabrá decidir cuál es el mejor patrón de color. Al otro lado hacemos exactamente lo mismo. En esta columna vamos a sacar la mitad. Vamos a doblar exactamente por la mitad. Y cerramos. Damos la vuelta a nuestro módulo. Y quiero destacar que en esta superficie vamos a encontrar realmente ocho rectángulos. Interpretémoslo mejor como cuatro cuadros. Atención. Memoricen ustedes muy bien esto porque es necesario que en los doce módulos que componen nuestro cubo hay que hacerlo siempre en el mismo orden. Vamos a contar un cuadro, dos y tres cuadros y un cuarto cuadro. Vamos a doblar esquina superior, izquierda de los dos cuadros del centro hasta aquí. Y por allí vamos a hacer una línea para doblar de esquina a esquina. De esquina a esquina. Yo sugiero que para hacer este doblez nos apoyemos en una pequeña regla que nos va a indicar el camino del doblez. Quiero destacar este ángulo con este ángulo. Tenemos uno, dos, tres y cuatro cuadros. En los dos del centro sacamos la diagonal de esquina a esquina. Nos podemos apoyar en una regla en una superficie perfectamente recta. Doblamos para que nos quede perfectamente hecho el doblez. Y marcamos perfectamente esa diagonal a ambos lados. Y pisamos muy bien el papel. Y desde ya quiero que se fijen en este borde que va a ser una de las aristas de nuestro cubo. Y de una vez quiero señalarles aquí por donde he metido el plegador ese bolsillo. Identifiquenlo muy bien. Muy bien. Tenemos el primer doblez. Vamos a hacer un giro. Y atención. Vamos a llevar este borde a que se enfrente a esta línea vertical. De la siguiente manera. Por allí marcamos muy bien. Pisamos muy bien el papel. Hacemos que nuestro papel quede perfectamente marcado. Hacemos un giro. Volteamos. Y volvemos a hacer el mismo procedimiento anterior. Vamos a llevar esta línea a esta vertical. Así. Entiendo que puede ser un poquito complicado. Quiero que identifiquen muy bien este ángulo este borde de aquí que va a ser una parte de nuestro cubo. Y de la misma manera esta va a ser otra parte de nuestro cubo. Va a ser una arista. Y atención. Señalo nuevamente este bolsillo. Pero seguramente ustedes en casa quieren volver a repetir el procedimiento. Lo voy a hacer. Vamos a tomar nuevamente vamos a dejar nuestro módulo aquí y vamos a tomar nuevamente un papel doble faz y repito todo el procedimiento. Lo voy a hacer un poquito más rápido para que ustedes vayan siguiendo conmigo en casa el proceso. Aquí el resultado de este cubo depende de la combinación de los colores que usted logre darle y el efecto que usted busque. Recuerden abrimos doblamos al otro lado. Marquemos pisemos muy bien. Muy bien. desdoblamos en algunas partes se le dice este el pliegue de la puerta es absolutamente lógico vamos a darle el giro recuerden digamos que colocamos nuestro papel en M en M y atención este borde que viene acá este borde lo vamos a traer al centro al pliegue central marcamos marcamos muy bien marcamos muy bien y vamos hasta el centro muy bien fíjense el patrón interno quiero que quede muy claro como queda el patrón interno y atención voy a llevar este borde hasta la línea central este borde hasta la línea central muy bien abrimos la capa superior y esta columna la vamos a dividir por la mitad longitudinalmente marcamos con precisión pisamos muy bien nuestro papel y cerramos otro tanto hacemos al otro lado espero que hayan aprendido esta secuencia porque vamos a tener la necesidad de hacer 12 módulos para ensamblar nuestro cubo entonces este procedimiento lo vamos a tener que repetir 12 veces volteamos refresco la la indicación quiero que ubiquen muy bien este cuadrado este rectángulo central y este cuadrado a mi derecha en los dos cuadrados centrales buscamos la forma de tomar la diagonal decíamos que lo podemos hacer a ojo o ojímetro o lo podemos hacer con la ayuda de una regla que nos facilite lograr la precisión en nuestro doblez de esquina a esquina de esquina a esquina y por allí marcamos muy bien nuestro papel recordemos importante este bolsillo no se nos olvide y esta arista hacemos este giro y este borde lo vamos a llevar a esta vertical muy bien hacemos el giro y marcamos nuevamente muy bien tenemos dos módulos listos para el ensamble no nos faltan sino diez voy a hacer nuevamente he adelantado unos pasos y vamos a hacerlo nuevamente ya he doblado las mitades he hecho el pliegue que hemos llamado puerta en las dos direcciones y vamos a hacer al contrario los colores vamos a dejar el anaranjado por dentro en este caso y vamos a hacer acuérdense habíamos hablado de hacer la M miren el patrón esta es la M muy bien y atención este pliegue de montaña lo traemos hasta la parte central hasta el pliegue central por allí marcamos afirmamos muy bien el papel y hacemos lo mismo al otro lado cerramos cerramos abrimos mitad de la primera columna enrollamos cerramos el hilo al centro marcamos muy bien y enrollamos estamos listos para darle la vuelta la vuelta buscamos los cuatro y tomamos tomamos la diagonal de los dos cuadrados del centro marcamos muy bien con precisión marcamos muy bien giramos subimos subimos muy bien hemos terminado nuestro tercer módulo y he hecho he hecho otro módulo para que podamos ya entrar al ensamble tengo listos otros módulos en colores distintos he utilizado el amarillo el azul y el rojo todos con un patrón verde por dentro entonces vamos a jugar a ensamblar nuestra figura vamos a tomar uno de cada color vamos a empezar amarillo con azul y quiero que conozcamos muy bien nuestro módulo les había dicho esta es la arista de nuestro cubo y esta va a ser la arista de nuestro cubo y les destacaba lo importante que es que identifiquemos este bolsillo por donde está entrando la regla entonces esta aleta que hemos doblado al final va a entrar en el bolsillo que les he señalado y vamos a buscar que los dos vértices se encuentren y por allí marcamos muy bien enseguida vamos a ensamblar nuestro tercer módulo y vamos a buscar el mismo bolsillo y lo vamos a ajustar perfectamente en los vértices y si ustedes se dan cuenta con mucho cuidado debemos traer el primero de los de los módulos a que entre en el último de los módulos ensamble muy bien busque el vértice como ustedes se dan cuenta ya tenemos nuestro primer vértice ángulo del este es el patrón interno quiero que lo miren muy bien para que se guíen y sepan que están haciéndolo muy bien esto tenemos que hacerlo cuatro veces más vamos a empezar entonces a seguir el patrón que habíamos logrado el amarillo entra el azul en el amarillo el rojo entra en el azul identifiquen muy bien los bolsillos por allí entra acopla muy bien y por último el amarillo entra en el rojo busca la forma de nuestro jugo fíjense como todo caza perfectamente y el último módulo que puede presentar algo dificultad en el ensamble lo tratamos con mucha suavidad y vamos logrando que el patrón de todas las esquinas sea exactamente igual y simétrico muy bien este es nuestro cubo el cubo que queríamos enseñarles el día de hoy sé que es un poco largo pero no difícil sencillamente es hacer 12 módulos exactamente iguales y observar muy bien el patrón de ensamble para que ustedes logren el resultado que hoy hemos obtenido aplicaciones la verdad son muchas en casa podemos darle la que a nosotros se nos ocurra solamente el tema decorativo es suficiente pero creo que es un modelo que genera genera mucho gusto visual y la gente lo lo admira mucho háganlo en casa ojalá que hagan muchos cubos de estos soy Daniel Duarte origami en Bogotá grupo de amigos que se reúne a aprender a estudiar y a enseñar el origami nuestros teléfonos los pueden encontrar en pantalla en nuestra dirección en redes sociales de la misma manera muchas gracias muchos dobleces de la misma manera Gracias.